¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Hoy quiero recomendarles dos libros particulares de la gran obra literaria del investigador, maestro de periodistas, conductor televisivo, conferencista, Pedro Corzo. Gran amigo que además siempre, como yo recalco, levanta la bandera noble de la libertad. He tenido el gusto de compartir tiempo especial junto a Pedro Corzo en Miami, su querida y maravillosa esposa Luz Martínez. Y hoy quiero recomendarles dos libros. Uno que es fundamental, porque con él comprendemos qué es lo que estamos viviendo en América Latina, en Latinoamérica. Y al descubrir la historia y los sucesos, podemos disponernos a cambiar las cosas, a entender cómo se mueve la sociedad, cómo mueven los hilos quienes manejan las economías. ¿Qué es lo que han hecho las tiranías para imponer y querer reescribir historias? Bueno, apuntes sobre la subversión castrista en América Latina, 1959-1967. Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, en la edición de este libro, reitero. Apuntes sobre la subversión castrista en América Latina, Pedro Corzo. Ahí ven la contratapa, ¿no? Ahí está la foto de Pedro. La tapa, el logo que se ve claramente aquí. Mucho que decir de Pedro Corzo, natural de Santa Clara, Cuba. Se inició en la lucha contra el castrismo en 1959. Ex prisionero político vivió también en Venezuela, donde se incorporó a Cuba Independiente y Democrática y a la Unión de Expresos Políticos Cubanos en Venezuela. Arribó a Estados Unidos en 1992. Este libro, yo lo quería recomendar porque vale la pena. Editado por el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Y también este, la extinción de la República, Pedro Corzo. El prólogo de Orlando Gutiérrez Boronat. Ahí lo vemos, lo apreciamos. En la contratapa, la foto del maestro Pedro Corzo. Presentador del programa Opiniones del Canal 17, WLRN, donde tuve el gusto de ser entrevistado por Pedro. Y que además los invito a que vean ese programa. Ha publicado 17 libros, Pedro Corzo. Amigos, destacando la obra, el valor testimonial, el compromiso por la libertad y el talento del maestro Pedro Corzo. Enorme periodista, el saludo especial también para Luz Martínez, es maravillosa. Hoy quise celebrar las mejores obras de este gran escritor y periodista. Amigos, no dejen de introducirse Leandro Gasco, periodista en YouTube. Para contemplar, apreciar muchos encuentros conversatorios, investigaciones, voces únicas. Leandro Gasco, periodista en YouTube. Muchas gracias, lo mejor hasta cada momento.